¡Eso es! ¡El besito! Con las pilas de vuelta pa' ser buena desfilada Aquí traigo una azucana y una cerveza cerada Quiero ponerme una pena, pero se me ha eliminada Anda de arriba hacia abajo de la vida disfrutando De mi fe, de mi fe, gozando de los creceres No me importa si estoy feo, en el caso es que ellas me quieren Siento paseando traigo bonos caros, ya no tomo, no tomo bonos caros Siento de par y bebiendo los ojos, sento de novio, estoy enamorado Que lo tengo, estoy muy adentado, que mi familia siempre me ha ayudado He agradecido por darme la mano, todo lo que tengo yo no he dado Que lo tengo, no tomo, no tomo, no tomo, no tomo, no tomo Traigo con flores de diamantes que ya le regalan a mi copa a las que me estoy ignorando, nos llamo a liberar su sombra, por eso es que amanecemos mi hija no con la tamera, me generiste mi caballo para pegarme un puertazo, para el hincha que me pare, la bien está aporturada, todos los cantan conmigo, solo conchones borrados, si ando facial no traigo a unos carros, si ando tomando, tomo buenos carros, canto de par y me vengo a los cantos, canto de barrio soy enamorado, si ando negocio soy muy amistado, mi familia siempre me ha llorado, no agradecidas por darme la bala, todo lo que quiero yo no ganado, yo te siento a mis paisanos, que de una vida soy afortunado. ¡Gracias por ver el video!